¡Suscríbete al canal! Pues no sé, 4 horas haciendo esto Literal, ¿eh? Estuve un buen rato Estuve desde las 10 hasta las 2 de la mañana Puede ser, o hasta la 1, 3 horas Más o menos, haciendo este pequeño sótano Me gusta, he vaciado toda la tierra que había aquí He puesto pared ¿Vale? Pared de piedra Con tablones de madera, he puesto Estas pequeñas bandas con cofres Con sus repetidos marcos para saber que hay en cada uno Porque una de las cosas que me decíais mucho En la serie anterior es, por favor, ordena los cofres Y, joder, para tener los cofres Arrumbados, todos feos, pues mira Me he hecho un pequeño almacén Aquí también voy a poner, a ver, en el mercader ambulante, ¿vale? Aquí también voy a poner todas las máquinas que voy a consiguiendo ¿Vale? Aquí en el suelo para no tenerlas todas desperdigadas Por ahí Y iré poniendo cofres de diferentes calidades En cada una de las bandas, ¿vale? Aquí he puesto este, pero bueno, luego lo cambiaré Aquí quiero poner normal, luego que sí los cofres de oro Luego aquí quiero poner, pues sí, los cofres del cielo Aquí quiero poner los cofres estos nuevos Del laboratorio, o sea que está guay, tío En fin, he estado farmeando, haciendo cositas fuera de cámara ¿Vale? No he hecho nada, nada particularmente Relevante Que os hayáis perdido Simplemente he explorado un poco, ¿vale? He explorado hacia la derecha He llegado al océano He encontrado dos cofresitos ¿Vale? Este creo que está vacío Este cofre creo que está vacío He encontrado dos cofresitos y poco más, ¿vale? Luego encontré esta pirámide Bueno, no sé si es una pirámide Parece un caminito hacia abajo Que no sé a dónde llevará Luego encontré, bueno, esta entrada al desierto Que voy a ir ahora, por cierto Quiero ir aquí Porque vamos a ser el bosque del desierto Bueno, he ido al cielo, evidentemente He encontrado planetas He encontrado, algunos planetas bastante chulos Este tiene una colmena dentro Y tenía un cofre Otros tenían corazones dentro, ¿vale? Por lo cual, mirad, ya tengo la vida entera Que tengo 400 Luego en otros había platino Y me echó la armadura entera de platino He encontrado como 200 O sea, había un planeta Que lo miné casi entero No sé cuál era Bueno, uno Lo miné casi entero Que era de platino, ¿vale? Y me echó la armadura de platino Que no es gran cosa 5 defensas 6, 5 Y me da el bonus de 4 defensas 40% de velocidad de minar O sea, que está guay Era mejor que la de Tungsteno Así que chulo También el pico Pico de platino ¿Qué más? Encontré islas flotantes En las que encontré alguna que otra Pues alhaja de estas Para utilidad Y fui para la izquierda Y encontré, bueno El templo de esqueletron Que me gustaría hacerlo El desierto Encontré un bioma nuevo Si no me equivoco Que es este de aquí Este Que es como de ácido O algo así En cuanto llegas aquí Empieza como una lluvia de ácido Es el océano Pero diferente Cambiado Hubo como una lluvia de ácido Y salían unas ranas Y unos bichos ahí Era como un evento Una cosa muy rara Y... ¿Es esa mariposa de oro? Pájaro dorado Igual si lo capturaba Me daba algo, ¿no? Igual es un buen sebo O algo así Toma Ah, bueno Me crafté la furia de las estrellas Pero no me gusta mucho Porque... Mirad Mirad que diferencia O sea Dispara uno, ¿no? O sea, está guay Porque me permite alumbrar ¿Vale? O sea, mola, tío Y puede utilizar la distancia Pero me gusta mucho más esta Porque es automática ¿Vale? Lo dejo pulsado Y mira como ataca Y es más grande En cambio la furia de las estrellas Es más lenta Y no tiene ataque automático Así que... No sé muy bien qué hacer La verdad ¿Qué me vendes? Bellotas Agarra extendido Aumenta el alcance de las baldosas Piel, no sé qué Bloque del equipo Plataforma Analizar las formas de vida ¡Eh! Medidor de EPS Dámelo Con esto puedo craftearme algo ya Eh... ¿Cómo hacía el... El... El este chatarra ¿Cuál era? ¿Era este? No Mmm... ¿Cómo hacía el banco de chatarra? Espérate Chico Mariposa Tengo todo esto, ¿eh? Me puedo hacer una tecnología duende ¿Por qué no me dice lo que necesito? Creación Ah, taller de chapuzas Eh... ¿Cómo me hago el taller de chapuzas? Bueno, pone taller No, no... No puedo verlo aquí ¿Cómo se hace el taller de chapuzas? Voy a mirarlo en Google Taller Chapuzas Taller de chapuzas Será con madera, supongo, ¿no? Eh... ¿Cómo se hace? A ver La única forma de conseguir esta estación de creación Es comprársela al duende chapuzero Ah, vale Ah, no lo puedo craftear Bueno, pues déjalo por aquí Por cierto Una cosa muy extraña Es que, por ejemplo El rey slime El alma Que te... Ah, bueno Maté al ojo de Cthulhu Luego lo volvemos a matar si queréis Para que lo veáis Lo maté Me costó un poquito Pero bueno Eh... El rey slime Lo maté con la mini tiburón Porque si no, XD Eh... El rey slime Dice Márcalo como favorito Para ganar 5% de velocidad de movimiento Y 2% de salto adicional Vale Lo marco como favorito Y supuestamente ganó eso, ¿no? Pero el ojo de Cthulhu Coloca el inventario Para ganar visión nocturna Por las noches O sea, si lo marco como favorito Lo pierdo ¿Lo veis? Si lo activo O sea, si desactivo el favorito Se me activa esto Un poco raro, ¿no? Bueno, no importa A ver, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo Quiero ir al desierto Para invocar al... Al escorpión ese O... Gusano No sé qué coño es, ¿vale? Quiero ir a este Que ya está abierto Es como una colmena Quiero ir allí Por otro lado Mmm... ¿Tengo dinero para guardar la hucha? 60 de oro, eh Cuidado Rondas de magnum Las rondas de magnum Esta no... No sé qué tipo de balas O sea, no sé quién usa esas balas ¿Alguna arma nueva o algo así? Voy a guardarlas aquí El cofre de las armas Y las cosas Que ya lo cambiaré Y pondré un cofre de armas Voy a comprar balas de magnum De magnum Joder, te dejas un oro y pico, eh Comprando las balas estas Ah, otras cosas Tengo La concha gigante Que no sé si lo tenía En el capítulo anterior No recuerdo quién me lo dio Me da 6 de defensa Lo cual está genial Y velocidad aumentó Reducido en 15% Y recibir un golpe Ahora que te muevas más rápido Por un corto tiempo Llevo las garras de la bestia Que aumentan mi velocidad Tengo cuerpo a cuerpo Tengo la bandana Que me soltó Cthulhu ¿Vale? Que la banda Lo que te permite es dodgear O sea, haces así Haces como un dash Y supuestamente dodgeas Y te pone un buffo ¿Vale? Está bastante guay Tengo tormenta de arena Para saltar doble O en las botas de Hermes Me gustaría matar a Skeletron Para poder acceder a la mazmorra Porque El duende chapucero Un momento Duende chapucero El duende chapucero Creo que es cuando salía el evento Del ataque de duendes ¿Verdad? Ejercito de duendes Vale ¿Yo no derroté el ejército de duendes? Bueno Ejército de duendes Terminado Ah, tendré que hacerle casa ¿No? Tendré que hacerle casa Bueno, pues quiero hacer La mazmorra de Skeletron Para poder traer a la A la mecánico Porque la mecánico Solo está En En la mazmorra Tienes que rescatarla Me gustaría hacer La Esa mazmorra A ver Madera Pared Plataforma Y hay que hacer Mesa Voy a hacer dos Y dos sillas Por cierto Mi siguiente objetivo Es mejorar Las casas ¿Vale? Y poner a cada uno En sus biomas Y demás Esto sí que lo voy a hacer En esta serie ¿Vale? Lo de poner cada uno En sus biomas Eso sí que lo haré ¿Vale? Pero bueno Lo primero que hice Ha sido Like fuck Ha sido lo de los cofres Porque me parece Lo más apremiante Me pasa uno Pero bueno ¿Qué me pasa hoy, tío? Estoy retrasado mental Podría ir a por Skeletron Ahora, ¿eh? Yo creo que le puedo A Skeletron Aunque si En una arena de batalla En el modo normal Me los murfeo es fácil Pero porque es el modo normal ¿Sabes? Pasurilla Pero igual en Calamity Modo experto Con venganza activado Igual me parte un poco La cara, ¿no? Mierda No tengo Me falta Pared Pues igual Me parte un poquito La carita, ¿no? Podemos probarlo, ¿eh? No pasa nada Tengo que buscar Más madera Vamos a poner aquí una mesa Dejamos esto aquí construido Para cuando venga Por la mañana siguiente Ya llegue alguien Luego aquí una lucecita Aquí una lucecita Y esta vivienda ya es habitable Perfecto Así Modo Modo chino, gente Así Construyendo hacia arriba Nunca lo largo Hacia arriba Hay como huecos aquí ¿Lo veis? Que se quedan No sé por qué Vale, aquí ponemos una lucecita Aquí ponemos otra lucecita Y aquí ponemos una mesa Y aquí ponemos la silla que nos falta Y ya está Tenemos dos viviendas nuevas Así que un poquito de suerte Vienen los que tienen que venir Vamos a depositar esto aquí Yo soy muy ordenado ante todo, ¿eh? Ya lo sabéis El dinero lo hemos dejado allí Vale, perfecto Voy a intentar matar a Esqueletron ¿Tengo pociones aquí? ¿Alguna útil? Pociones curativas tengo un montón Velocidad de caída Invisibilidad 20% de las flechas Ubicación de enemigos Minería Rango de recogida Alcance y colocación Moverte más rápido en líquidos Ver peligros cercanos Mira, reducí el daño recibido No tengo ni de defensa Ni de vida máxima Nada Así como voy Voy a intentar cargarme a Esqueletron Con dos cojones, ¿sabes? Yo creo que me va a partir La putísima cara Pero bueno Gente, quiero Quiero una invocación nueva ¿Dónde la puedo conseguir? Un momento que no veo Si estoy grabando Estoy grabando Sí Mi voz Vale, perfecto Vamos a alumbrar un poquito Tío Es que de verdad Tengo todo esto sin alumbrar Y no veas Me cuesta mucho Hacer lo del clic derecho Ah, por cierto Aquí cae un meteorito Ya vendré a recoger Todo esto Porque no sé Si la armadura de meteorito No me acuerdo Si la armadura de meteorito Es mejor que la de Que esta La de platino Posiblemente lo sea Ah, en uno de los laboratorios De esos De los planetas flotantes Encontré un cofre Que me dio como 28 sacos de hierbas O sea Me hinché a hierbas Tengo de todo Y macetas también Me dio como 15 macetas de cada una Tío, que locura, eh Voy a hacer un invernadero Esta noche Haré un invernadero Fuera cámara, evidentemente Gente, que juega Solterraria, eh Mira, ha subido el arma Pero, pero, pero Bueno, ¿qué coño es este bicho? Pero, ¿qué cojones? ¿Qué rango tiene, no? La hostia puta ¿Qué rango? ¿Eso qué es? Pitbull Pone pitbull Puto pitbull ¿Qué cojones? Vale Así que La zona es horrible, tío Para pelear La zona es Horrible para pelear ¿Dónde está la poti? Dios, le quito nada, eh ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Si no le quito vida No le quito vida No le quito vida Que va, que va, que va Yo este tío No, no No puedo matarle A ver No, no, no Me muero, me muero, me muero No le quito vida ¿Por qué no le quito vida? ¿Qué pasa? Que no le baja la vida Un momento Hostia, que Skeletron es de los últimos Slime God Skeletron Igual he intentado Ser Skeletron Cuando no debo hacerlo, eh Mago negro Es ahorita del antiguo Hive mine De Boramundos Ah Claro, igual Igual no Es que no le he bajado A la vida, tío Me he rayado Me he rayado todo Yo dije No le baja la vida, tío Mirad todo lo que tengo aquí Mira Luz de luna 39 35 34 30 O sea, puedo hacer pociones Cuando quiera Tengo un montón de botellas Tengo semillas a punta pala Y también me dieron ¿Dónde era? ¿En uno de estos era? Ah, no Era en la hucha Era en la hucha Era en la hucha Mirad lo que tengo aquí ¿Dónde está? Mira Macetero luz de luna 15 10 12 Que eso te lo vende la dríada Por cierto Pero P, ¿sabes? A ver un momento Válida 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 Un planeta enorme, tío Aquí encima de mi casa Vamos al desierto Va Full yolo yo Contra esqueletron ¿Sabes? Con armas de mierda Es claro En el modo normal O sea, en el calamity En el calamity En el terrain normal Me lo hice Me lo hice bastante rápido Es que el tron Bastante ridículo Pero aquí está claro Que la dificultad Y el modo de todo Ha cambiado El orden de los bosses La dificultad de estos Todo eso ha cambiado muchísimo, tío Y dije Igual Igual tengo que destruir Las manos primero Antes de hacerle daño a él No sé Está pensando yo Igual hay una mecánica oculta Que no sé Otro pitbull Pim pum 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 Pim pum 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 Voy bastante rápido Eso sí Tengo armas de mierda Todavía Porque esta espada Es un poco truño No es mala Pero es un poquito truñito El arma He matado Son mis números 100 Let's go Ah, pero al Espérate Escúchame que no puedo salir Tío, a veces me atasco De las maneras más estúpidas Y me desespero, eh Te lo prometo Esto se lo voy a guardar ¿Esto no? Los regalos que me das Basura, ¿no? Con las estrellas que se hacían Algo se hará Luego lo consulto Me cuesta mucho Me cuesta mucho hacer el doble Esto ¿Se podrá poner Alguna tecla, tío? Para hacer el dash este Es que pulsando doble Me cuesta un montón, tío Yo no juego con ratón, eh Perdón, con mando Yo no sé si alguno de vosotros Jugará con mando Quita, no me gusta ver Una puta lápida aquí Pero yo juego con tecla y ratón, eh Entonces me cuesta mucho hacer doble D D, 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 D Para avanzar Es ese bicho que feo es Vale, que tenemos que farmear El invocador De... Del boss Un piano, tío Me va a llevar, eh ¿Qué que hay? Todo basura, ¿no? Bueno, la minería está guay Esto no, esto no Esto no Ya tengo todo eso Vale, a ver Y damos bien Eh, colmillos ¿Qué es esto? ¿Que no puedo romperlo? ¡Ay, mira! Esta espada mola aquí, eh Varita de chispas Por Dios Que cofrece mierda, tío Velocidad de movimiento Perdona, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Qué feo eres, por Dios Fragmento de victoria Chispa de amidias No sé No veo, coño Joder, qué miedo Se apagan las luces, ¿no? Puto juego, tío Da un terror Eh... Concha Coral Estrella de mar Chispa Equipable Material Recibir daño Libera una explosión de chispas Las chispas hacen daño Extra Estrella de moda difícil A ver... No sé con qué sustituirla, eh Pero quiero ver cuánto es el daño de chispas ese que hace A ver, voy a ponerme... ¿Cuál es el daño de chispas? Ah, no quita mucho, ¿no? Nah, no quita nada Mandíbula, hormiga, león Bien Creo que ese es uno de los materiales ¡Uy! Otro bicho de estos ¿What? ¿Pero por qué atraviesa todo? El tío ¿What? Vale ¿Es material? Es material, vale Pues lo guardamos Necesitamos colmillos de estos Necesitamos arena también Por lo cual no sé por qué estoy tirando la arena Soy bastante imbécil Ah, no Esto es bloque Esto no es El bloque arenista ¿Dónde está el bloque arenista? Que acabo de cogerlo Ah, coño Esto no es lo que necesitamos, eh Necesitamos algo más que sale Creo que en las profundidades Vale, mola, tío Porque con la furia de las estrellas Podemos ver por dónde vamos Me gusta ese objeto No para el combate Eso sí Gente, ¿estas estatuas valen para algo? ¿O son simple decoración? ¿Qué material es este? Ah, tu esteno, ¿no? ¿Estas estatuas valen para algo? Estatua de boomerang Por aquí no puedo pasar Mandigüe la vía Mandigüe la vía Mandigüe la vía Mandigüe la vía Como lo voy revelando todo, ¿no? Eh, hay un cofre ahí ¡No! Un tocho de esos Creo que está por aquí ¿Dónde está el omnirión ese? ¿Dónde está el omnirión ese? Coño de la puta madre Sal de aquí, Javier Sal de aquí, bobo Ah, pero tampoco Que no sea nada el bobo este, tío Basurilla, tío ¡Eh! Este es importante, ¿no? Estos lions Vale, hace falta una mandíbula de estos ¿Me la suelta? Vale, perfecto Esto quiero guardarlo Bien, tenemos ya el objeto necesario para invocar al boss Ahora hace falta arena, si no me equivoco Vale, este cofre me lo voy a llevar, ¿eh? No, la telaña no la tires, bobo Vale, entonces nos hace falta Pero bueno, ¿por qué coño me abres esto si estoy dándole a esto? Mira, Desert Scourge Es este, ¿vale? Nos falta una mandíbula de estos Bueno, ya la tenemos Cactus Mandíbula de hormiga Y bloque de arena Vale Mandíbula de hormiga león tengo, ¿no? Mandíbula de hormiga león Tengo la de Stornlion Vale Cactus 10 cactus y 15 bloques de arena Mira, pues ya lo tenemos todo aquí Hasta luego, ¿sabes? Tenemos además un altar aquí también para craftearla Eh, ¿cuál era la arena? Esto, la arena Me cago en... Arena, vale Perfecto Ahora me hace falta el cactus Ok, cactus lo cojo arriba Cactus 10, ya está Pero me cago en mi santa madre No tiene culpa de nada la señora Mira, para esto es buena La furia de las estrellas Para usarla como arma a distancia Vale ¿Dónde está el objeto? Me voy a ir del desierto, ¿no? Vale Entonces, tenemos que hacer Nos tenemos que hacer una plataforma de combate Mis panitas Y creo que me haré potis también, ¿vale? O sea, voy a prepararme Para no cagarla Que estoy en experto Y estoy en la dificultad esta de... Venganza Entonces No me toquéis los cojones No me toquéis la polla Vale Voy a poner un poco de madera El cactus Espérate El cactus se puede utilizar a modo de... Ah, puede ser plataformas de... Vale Puede ser plataformas de cactus Yo tirando el cactus ¿Sabes? El cactus creo que no hace falta replantearlo Así que... Replantarlo Replantearlo Uf, lo que voy a tardar un montón Hacerme una bastante plataforma, ¿no? Pero bueno, estamos en el desierto Yo creo que lo suyo son plataformas de bambú Quita a Wilfrun este de mierda Basura El Wilfrun, ¿eh? Te lo digo El Wilfrun, ese te deja un material Con el que te puedes hacer una armadura Y armas muy de early Pero es bastante basuroide, ¿eh? Ahí estoy, ahí estoy ¿Qué está pasando? ¿Y todos estos bichos? Coño Pero bueno, ¿qué es esto, tío? ¿Qué invasión es esta? ¿Qué? ¿Qué? He de decir que no conozco a este boss Pluma del desierto Pera espinosa Tinta rosa Vale A este boss no le conozco ¿Vale? O sea, no lo he visto nunca No sé cuáles son sus patrones de ataque No sé cómo es No sé si es como el de Boramundos La armadura de cactus ni me la hice ¿Para qué? Una vez ya eras experto en terraria como yo Sabes que la armadura de cactus no es tan buena Vale, voy a picar todo este cactus y ya está Creo que tengo más de la cuenta ya Además tengo en casa un montón de hierbas para hacerme un montón de pociones, tío O sea que No me falta de nada, tío Si no mato a este boss es que soy malardo Pero malardo, malardo, eh Vale, entonces puedo hacerme mesa de cactus Qué guapo Linterna de cactus Mira la armadura de cactus Ay, qué pesada eres, hija Parece que le estoy rascando Eh... Ay, qué pesadito, tío Ay, mi madre ¿Qué está pasando? Basta A ver, la linterna de esta 6 cactus y una antorcha Va a ser un par de ellos, eh Vale, plataformas ¿Dónde está la plataforma? Plataforma Vale, vamos a empezar a hacer la plataforma aquí Voy a hacerla aquí encima Ay, qué pesados, tío No va a dejar de salir, ¿verdad? Que además es de noche Y viene otra más Vamos, y vamos a hacer la plataforma ahí Vamos, vamos, vamos Lo tengo que hacer Es decir, voy a hacer la plataforma aquí Hago tres niveles Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale, creo que ahí arriba está bien Sí Perfecto Voy a hacer cuatro niveles, yo creo Otro niveles de altura O me faltará cactus Me cago en mi santísima Santa virgen Tú, la ardillita Llevo con ellas desde el principio del juego Me hace falta un invocador nuevo, eh Mira, yo creo que me voy a ir, tío Voy a volver de noche Hombre, también es que manda huevos que hago esto Encima de la entrada de las hormigas estas, león Porque tengo los huevos más grandes que nadie Yo me voy a ir, tío Nah, me voy, tío Voy a hacer mis pociones, mis cositas Y ya volveremos, eh Porque es infumable hacer eso ahí Yo es que también hago las cosas de una manera, tío Esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Eh, esto ya de mar Esto, concha Mierda, aquí ya no me cabe nada Tengo que hacer otro Bueno, mira, es cofrecito de oro Voy a poner en este cofrecito Voy a poner esto, por ejemplo Pum Que significa material Materiales Pum Aunque en este puedo seguir metiendo, por ejemplo, champiñón Ah, no, champiñón no Por fuera Pluma del desierto Mira, las cosas del desierto, además Aquí, pum, perfecto Las cuerdas ya no me hacen falta, ¿no? Ni la bomba esta Deja el cactus por aquí Uh, puedo hacer algo con las bandas Bueno, da igual Aunque pueda hacer algo Aunque pueda, no puedo No tengo el chapucero Las pociones Pociones ¿Tengo aquí las estrellas? No Yo tenía un cofrecito Donde tenía estrellas Aquí, mira Pum Tengo dos cristales de vida Que no sé qué puede ser ellos Ah, podía ser Lámparas, ¿no? De corazón Mira, voy a poner un piano aquí No, el piano lo voy a poner en la casa Escucha, gente ¿Por qué no me vienen NPCs? ¿Por qué no me vienen NPCs? ¿Por qué no vienen NPCs? Esto va aquí Voy a ordenar Vale, espérate Pociones Ah, no tengo para hacer pociones ¿Quién me vendía la mesa de alquimia? Cuidar del pánico Aumenta la velocidad de movimiento Tras ser golpeado Material Romageda Orchid Invoca algo ¿Cómo? Somos a never forgotten friend Me lo voy a quedar No, tú no eras Pues te voy a comprarme la red No viene mal tenerla Tú no vendías nada útil Todo es basura ¿Tú? Vale, basura también El pintor que es basura De por sí Tú tampoco vendes nada útil ¿No, cabrón? Solo pinturas Y mierda ¿Quién me vendía la mesa de alquimia? Ah, la mesa de alquimia se conseguía en la mazmorra ¿No? O era en el infierno Ah, no, mentira Calla, 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 calla Calla, 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 calla Calla, 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 calla Espérate un momento Botellas Resplandor Voy a coger lo que son las Estos Para ver qué gemas Qué gemas, no Qué pociones puedo hacer Nada, coño Era una mesa con una botella de agua Pero claro, había una mesa de alquimia Que te permitía ahorrar materiales Era eso a lo que me refería Me cago en mi puta madre ¿Dónde la puedo colocar, tío? Se puede colocar, ¿no? ¿Por qué no me deja colocarla, tío? Gente, ¿por qué no puedo colocarla? ¿Qué estoy haciendo mal? No entiendo No me deja colocarla A ver, voy a mirar en internet ¿En qué me estoy equivocando? Poción Terraria Pociones La mayoría de estas se crean en la estación de alquimia O mesa de alquimia Botella Ah, una botella normal, ¿no? ¿Momento? Poción no sé cuánto Poción curativa ¿Era una mesa normal? ¿Una botella normal? Puedo ponerla aquí, por ejemplo Ah, una botella normal Yo pensé que una botella de agua No vale nada La botella de agua, ¿no? Ah, no Sí, sí Sí me vale Sí me vale Con la botella de agua Con la poción Es que estoy retrasadísimo, tío Vale, vamos a coger Y llenar todo esto Vale Dos botellas de agua Entonces, podemos hacer ¿Qué es esto? Bala de aceleración Podría quitarme esta mierda Bala de mosquete Y hacerme una bala de aceleración Gana velocidad con el tiempo Se hace con Bala de mosquete Fragmento de victoria Tengo varios fragmentos de esos Que me los sueltan los bosses Tengo 13 Vale Yo qué sé Hace más daño Está bien Cholla asquerosa Bueno, da igual Permitemos que termine lo saqué El alcance y la velocidad de colocación La visión nocturna Poción de invisibilidad 25 velocidad de movimiento Poción de cambio de sexo Ay, no puedo hacer nada Ah, me hacen falta los peces, ¿no? Para la poción de blindado Y todo eso Ah, me hacen falta los peces, tío Mmm Qué putada, tío Me hacen falta los peces Una cantidad de pociones de estas, tío Roñosas Pociones roñosas Entonces Eh, quería preguntarle Qué puedo hacer con todo esto Vale Creación Ay, mira Te voy a hacer algo nuevo Ace, apron o no sé qué Decorativo Y esto es Monstrous knife Linterna de corazón ¿Te lo haces con cadenas? ¿Tengo cadenas? Puedo hacerme cadenas ahora mismo No pasa nada Cadenas Ok Y esto es Cuidado del cariño Libera abejas y aumenta el velocidad de movimiento Al sufrir daño Amuleto deídico Lol Recibir daño te hace moverte muy rápido Aumenta la penetración de armadura en 10 Y el tiempo inmune después de ser golpeado Proporciona luz bajo el agua Y hace que las estrellas caigan cuando sufres daño Reduce el tiempo de la utilización de las pociones Hostia, eso está muy guapo, ¿no? Eso está muy guapo, tío Vale, pues voy a hacerme unas cadenitas Que creo que se hacían con hierro El junkek era, ¿no? Aquí Aquí Mira la linterna de corazón Dos Tirururirururururururururur Voy a poner esto aquí Vale, pues ¿cuánto quedará para amanecer? Mira, me debería hacer Ya una caña, tío ¿Cuál es mi mejor material? A ver, mi mejor material ¿Puedo hacerme una caña de lingotén Demoniado? Pescador de almas Vámonos Es que debo empezar ya Dejarla ahí ¿Qué me puedo quitar de aquí que no me interese? No, uso todo, ¿no? Minitiburón, sí, lo uso todo Vale, debería empezar a pescar La verdad, a recoger bichitos Con la red, que para eso me la he pillado Vale, vamos ahí otra vez ¿Estoy grabando? Sí Eh, no se ve Gente Ah, perdón Creo que cuando minimizo Se pierde un momento la señal en el OBS Pero pasa con el teamotloader, ¿eh? Con el teamotloader este de Terraria Con los demás juegos va bien Tengo que empezar a tapar cebolla Me ponerme a pescar Quita, pendeja Pam, 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 pam Gente Vaya juego a Sol Terraria, ¿eh? Vale Mato el boss Y lo dejamos, ¿eh? Que si no se me da toda la mañana Y tengo que grabar dos vídeos más Oh, qué lento voy, tío Qué feliz era yo en mi partida anterior Con mi monturita de slime Mis alas Qué lento voy Y eso es que tengo las botas de Hermes Que más que sea Pues te da un pequeño boost El dash este Que no vale para nada, tío No me gusta el dash Qué guapa era El salto este, ¿eh? Moludo Vale, hemos llegado Quita, bobo Vale, eso sí me lo quedo Vale, continuemos ¿Es aquí? ¿La altura? Creo que sí, ¿no? No, creo que está a un... Una altura más Pero bueno, da igual Ah Me hace falta un poco más de plataforma Yo creo Vale Vale, haré una línea más y ya está Con esto nos las apañaremos Un poco más de plataforma Aquí Creo que va a ser suficiente, ¿no? Debería ser suficiente ya con eso ¿Qué es esto? Garras mandi, ¿qué? Mandi... Mandibulares A ver Water Quiero poner las garras esas Willy Mercader Pero ¿por qué no me llega gente nueva? No lo entiendo ¿No tendría que llegar el mal de las chapuzas Si he hecho el ejército de duendes? Mierda Me queda nada, tú ¿Qué es esto? ¿Un libro? Robert Drive Equipable, material Activa Activa esa proyectil shield That grants 10 defences Por 10 seconds A verlo ¿Cómo lo activo? ¿Cómo se activa el escudo este? No tengo ni idea No sé cómo se activa, ¿eh? Aquí voy a ser yo Ah, la plataforma Joder, macho De verdad Se me va la cabeza completamente Ok Vale Pongo en el linterno aquí Porque no puedes colgar nada De... De... De esto, tío No te deja colgar nada Bueno, pues mira Vamos a talar este árbol Aquí en mitad de la nada Hay un árbol Full rando Y con esto hacemos Un poquito de madera Bueno, espérate Que no hace falta nada ¿Esto me lo va a llevar? Por ahí Voy a ponerlo aquí En todo el centro, ¿eh? Voy a poner aquí Plataforma Para poner esto ¿Sabes? Y de aquí colgar Esto ¿Qué os parece? Las linternas De cactus No me deja ponerlas Eso queda Bastante feo ¡Ay, señor! Vale Las linternas Estas de cactus Las voy a guardar Pero son bonitas Esto lo guardo Esto lo guardo No sé cuánto Pim, pam Esto fuera Esto fuera Esto lo quitamos Esto también Y yo creo que estamos Estamos ready, ¿no? Estamos ready, mis panas ¿Cuánto me acabas de quitar? Vale, hay que esquivar la cabeza Claro Ferier Pero no Ay, Dios mío Dios ¿Qué me ha dado? Ah, que me está tirando cosas Me muero Me muero, tío 2%, tío 2%, tío 2% Porque estoy moviendo Porque estoy moviendo mi toque Y tengo que pararme Para hacer esto Ay, no sé Revolver Platos Contrapeso negro Me cuesta la vida Hacer ese movimiento Me cuesta un montón No se imagináis cuánto Vale, espérate un momento ¿Cómo recupero las balas? ¿Cómo las vuelvo a hacer? ¿Con qué eran las balas? Bueno, no importa Voy a coger Balas normales Pues se me acaban estas Y era 15 Bueno, hay que volver a farmear ¿No? Los materiales No, no me da tiempo Gente, no me da tiempo No me da tiempo Hacerlo de nuevo Se me queda el 2% El puto boss Es que tengo que aprender A dogear Pero es que De verdad Hacer esto Me cuesta el horror Esto me cuesta infinito Porque claro Estoy corriendo Y tengo que como pararme ¿Sabes? No sé Bueno, encontrar Encontraré una solución Supongo que se podrá poner Por ejemplo En shift O en Yo qué sé Doble barra espaciador No, no Doble barra espaciador No podría ser Quizá en la E No sé En la Q Se abre esto Yo qué sé, tío Gente Nada Soy malardo Que flipas Nos vemos Vale Un abrazo Chaito Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!